Sigo una noche loca, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Quiero estar en tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda Con tremenda Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Es que se me va el dolor Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Yo sé que te gusta Bailando amor